Protein Force es la gama reparadora y nutritiva que da fuerza y restaura el cabello dañado. Es un tratamiento de reparación intenso para conseguir un cabello visiblemente más sano. Está especialmente indicada para cabello dañado, ofreciendo una nutrición y reestructuración inmediata. Fortalece y repara el cabello y evita las puntas abiertas y la rotura del cabello. Comenzamos con el champú multiproteínas, enriquecido con queratina hidrolizada de bajo peso molecular y rica en cistinas, para reponer la queratina natural del cabello y proporcionarle cuerpo y vitalidad. Continuamos con el bálsamo multiproteínas, un fortalecedor tratamiento que también repone la queratina natural, dejando el cabello revitalizado y con un aspecto saludable y radiante. Para una reparación profunda y duradera, contamos con la mascarilla multiproteínas, que fortalece el cabello desde el interior, devolviéndole su esplendor natural. Y para un acabado impecable, el toque de seda proteico, enriquecido con queratina, protege el cabello del calor y aporta un brillo y suavidad excepcionales. Además, protege el cabello frente a los rayos UV gracias a su filtro solar. La familia Protein Force contiene queratina, que refuerza el cabello y proporciona una acción rellenadora. Es importante saber que no todas las queratinas son iguales. La queratina tal cual está en el cabello, o la lana, no puede usarse, puesto que es sólida y no sería capaz de incorporarse en un producto ni de penetrar dentro de la fibra capilar. Cada fabricante la somete a un proceso de activación que permitirá solubilizarla y obtener su eficacia. Lo realmente especial de esta queratina es su proceso de obtención, un proceso muy costoso y conservador que mantiene los puentes cistínicos o disulfuros intactos, lo que favorecerá la afinidad con el cabello y la acción rellenadora y fortalecedora mucho más duradera en el tiempo. Esto ayudará a reparar el cabello dañado, a reponer la queratina perdida y prevenir y reducir el daño químico, mejorando la fuerza de la fibra capilar, evitando las puntas abiertas y la rotura del cabello. Además, previene el daño causado por tratamientos químicos. También se incorporan péptidos de colágeno que favorecerán una acción hidratante profunda por las propiedades higroscópicas que atraen la humedad del ambiente y la fijan dentro del córtex capilar.